¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Una vez más hay que hablar de daños en campos cercanos precisamente a la ciudad de Carmen de Patagones, en este caso cerca de Cardenal Cagliero, allí como claramente muestran las imágenes, hay avestruces muertas. Por este tema sabemos que fueron aprendidos 10 personas, 5 mayores y 5 menores que rápidamente fueron entregados a sus padres y 20 perros. Hay una causa en este sentido y seguiremos viendo cómo avanza la justicia. Lo cierto es que fueron aprendidos por la ley de fauna y muchos se preguntan, en realidad, qué pasa con las cuestiones vinculadas al vehículo en el que se transportaban, en qué condiciones estaban, si tenían armas, si tenían la posibilidad de portar las mismas. Bueno, hay gran preocupación en el sector rural por este tipo de hechos y acá agravado porque se trata de avestruces y que son protegidas, pero que además de esto, recordemos que hace pocos días atrás hubo también un abigiato en un campo muy cercano a Carmen de Patagones y la verdad que llama mucho la atención a este tipo de situaciones y que lamentablemente en este caso, repito, fueron aprendidos los menores entregados a sus padres, los mayores a disposición de la justicia, pero la sensación que tienen los vecinos es que por este tipo de delitos recuperan rápidamente su libertad. Veremos qué pasa, qué ocurre con el paso de las horas, pero otro hecho de estas características en un campo del partido de Patagones que mantiene en vilo y preocupados a todos los productores porque ya cosas como estas son bastante frecuentes, lamentablemente. Bueno, compartir la noticia, darle me gusta al video, dejarnos tu comentario al pie del video, hacerlo aquí en Mapuchito de Noticias en YouTube, así podemos saber qué es lo que estás pensando y qué opinas al respecto.